La comisión ministerial se reúne con los miembros del gabinete político del partido unionista socialista democrático y el partido afirma la determinación de los sirios a culminar el éxito del diálogo y la lucha contra el terrorismo. Moscú y Teherán reiteran su postura que defiende detener la violencia y lanzar el proceso político encaminado a solucionar la crisis mediante el diálogo. Nuestras fuerzas armadas siguen con éxito su ofensiva contra los terroristas en las campañas de Damasco, Dar-Ai-Holmes. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. La comisión ministerial encargada de aplicar el programa político encaminado a resolver la crisis siria encabezada por el primer ministro Waila al-Halaqi se reunió con los miembros del buro del partido político de la Unión Socialista Democrático presidido por Fadel Allah Nasser, secretario general del partido. Doctor al-Halaqi destacó ante la delegación que el pueblo sirio ha elegido su camino y está determinado a participar en el éxito del proceso del diálogo y a luchar contra el terrorismo para restablecer la seguridad y la estabilidad de nuestro país e iniciar el proceso de construcción. El primer ministro denunció los atentados terroristas que tuvieron lugar en la ciudad de Erreir Hali e hizo hincapié en que los responsables de los ataques terroristas cobardes son los órganos pertenecientes al gobierno de Rajiv Tayyip Erdogan. Asimismo señaló la necesidad de que los partidos del Frente Nacional Progresista y todos los partidos nacionales deben promover la cultura del diálogo entre los ciudadanos, renunciar a la violencia y luchar contra la ideología takfiri. Por otro lado, al-Halaqi afirmó que el gobierno es serio, honesto y abierto a todas las fuerzas políticas y civiles y a la oposición que creen en la solución nacional. Igualmente hizo hincapié en que los mercenarios tienen dos opciones, regresar a su lugar de origen o morir a manos de nuestras fuerzas armadas. Moscú dijo que Siria ha elogiado los esfuerzos desplegados por la parte rusa para solucionar la crisis en el país árabe, haciendo énfasis en los planes de la celebración de una conferencia internacional de paz sobre Siria. La Cancillería rusa informó que el vicecanciller Miguel Bogdanov examinó con el embajador sirio en Rusia, Riyad Haddad, la situación actual en Siria, donde el titular sirio manifestó su valoración a los esfuerzos por la parte rusa por alcanzar una regla urgente a la crisis siria en base de la declaración de Ginebra y la convocatoria a una conferencia internacional de paz. Por otra parte, Rusia e Irán afirmaron la necesidad de suspender toda la forma de violencia en Siria y lanzar el proceso político con la participación de los sirios mediante un amplio diálogo. El viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Rogelio Sierra, dijo que su país se opone rotundamente a cualquier agresión directa o indirecta en Siria. Asimismo, expresó que se opone a la manipulación política a la crisis siria en la arena internacional, llamando a la comunidad mundial a que respete el derecho del pueblo sirio a la autodeterminación, la soberanía y la integridad territorial. De igual modo, subrayó que la solución en Siria debe ser autónoma. El cardenal Sambutros Bshara Arrae, patriarca de Antoquia y Todo Oriente para los Maronitas, invitó a asentar la paz en Siria y la región de Oriente Medio, pidiendo de la comunidad internacional asumir sus responsabilidades en este sentido. Durante un acto de acogida a su honor en la capital venezolana Caracas, Arrae señaló que la postura de algunos estados que estimulan la guerra y no trabajan por la paz son posturas inaceptables e ilógicas. El cardenal expresó sus deseos de que se logre poner en libertad a los dos arzobispos secuestrados por los grupos terroristas en la campiña de Alepo. Y en la campiña de Alepo, precisamente en la aldea de Aindacna y cerca del centro de investigación agrícola en el poblado de Mink, una serie de guaridas fueron destruidas y eliminados los terroristas y las armas y las municiones en las mismas. Mientras cerca de la fábrica de vidrio el edificio de la agricultura y la colina de Magdafa en la zona alepina de Meshmiya, el ejército arrasó con las armas lanzadores de proyectiles de mortero y lanzacohetes múltiples y mató e hirió a numerosos terroristas que atentaban contra la población civil y las aldeas de los poblados de la zona. Y en la ciudad de Alepo, el ejército se enfrentó con los terroristas que llevaban a cabo actos de saqueo, pillaje y intimidaban a la gente cerca del centro de salud de Abustán el César y el complejo de la escuela de Sheikh Maksud, al igual que en la periferia de la zona y los talleres y las fábricas de Lermún, y dejó a un gran número de muertos y heridos en las filas de los terroristas. El ejército árabe sirio restableció la seguridad y la estabilidad en varios poblados de la campiña de Kuser, su dirección de la provincia central de Homs. El logro más reciente se produce en la aldea de Damina Garbilla, donde fueron abatidos los últimos reductos y suros de los terroristas en esa zona. Una fuente responsable informó sobre el desmantelamiento de decenas de artefactos explosivos y diferentes pasos y destrucción de las guaridas llenas de armas y municiones en esa localidad campestre. El ataque a destacamento de las fuerzas armadas lanzaron operativos en las que arrasaron con un hospital de campaña y varios reductos y suros de cabecillas de grupos terroristas del frente a Nusra en las aldeas de Selma, Bet-Jabilía y Tufanía, destruyendo también armas y pertrechos. Y entre los terroristas eliminados figuran un libio, un saudita y un egipcio. Un grupo terrorista fue abatido en el campo de la provincia norteña de Idlib mientras intentaba lanzar un ataque contra el aeropuerto de Abu Dujuru. La misma fuente añadió que unidades de las fuerzas armadas salieron al encuentro de los grupos terroristas e intentaron atacar el campamento de la Juventud de la Revolución y la fábrica de ladrillos en la campiña de la provincia, infligiendo bajas y heridas a los terroristas. Y en la periferia de ese campamento las fuerzas armadas destruyeron un tractor minado con siete toneladas de explosivos y dos vehículos artillados con ametralladoras pesadas. El jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Damasco, Magne Barth, dijo que la Cruz Roja anunciará oficialmente el lunes un aumento del presupuesto asignado a Siria para convertirse así en la mayor operación afectuada por la Cruz Roja en el mundo en términos de presupuesto. Durante una reunión el lunes con el ministro de Salud, el doctor Saada Nayef, Barth afirmó que la Cruz Roja está muy preocupada por la situación humanitaria en Siria y trabajará para llegar a todos los afectados con el fin de proporcionarles todo tipo de ayuda y apoyo, incluyendo los servicios de salud. Asimismo, dijo que la Cruz Roja y el gobierno sirio acordaron denunciar los ataques contra los establecimientos de salud, ambulancia y personal médico por cualquier lado, haciendo énfasis en que cada persona herida o enferma tiene el derecho a recibir tratamiento médico. Por su parte, el titular de Salud, Nayef, señaló que el sector de la salud en Siria es cohesionado y fuerte y ofrece servicios médicos gratuitos a todos, sin discriminación, aludiendo también a la reciente campaña de vacunación que abarcó a más de 1,5 millones de niños en Siria. A Nayef dijo que el ministerio necesita apoyo de las organizaciones internacionales, sobre todo en la adquisición de medicamentos específicos, equipos médicos, ya que el país se encuentra bajo sanciones económicas injustas. Como última noticia, tenemos que un avión de combate turco F-16 estalló al sur-este de Turquía. Una fuente del alto comando del ejército turco dijo que el piloto, antes de perder comunicación, que iba a saltar del avión. El gobernador de Otmanía explicó que el avión estalló en el poblado de Yarbúz, a unos 40 kilómetros de la frontera sirio-turca. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles las noticias más destacadas. El comité ministerial se reúne con los miembros del gabinete político del Partido Unionista Socialista Democrático y el primer ministro afirma la determinación de los sirios a culminar con éxito el diálogo y la lucha contra el terrorismo. Moscú y Teherán reiteran su postura que defiende detener la violencia y lanzar el proceso político encaminado a solucionar la crisis mediante el diálogo. Nuestras fuerzas armadas siguen con éxito su ofensiva contra los terroristas en las campañas de Damasco, Darra y Homs. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. Gracias por ver el video.